Música Viniendo del sermón del domingo y en la idea que el Señor nos ministra en estos días Gracias, repasamos la historia y me centraré en un texto que habla el Señor en el capítulo 21, verso 13 de Mateo Repasando la historia que dejamos en el capítulo 7 de Josué Todos sabéis que estuvimos hablando, el Señor nos ministra acerca de un hombre llamado Acán que guardó en el campamento de Israel un lingote de oro, plata y un manto babilónico lo enterró en su tienda, por la cual cosa el Señor provocó que Israel no tuviera triunfo en la batalla sino que pereciera, de tal forma que el pecado fue castigado, la familia sentenciada y Israel bendecido Esta era la historia que tocábamos domingo pasado Historia que hemos estado repasando durante el martes también y el jueves también Acerca de ocultar pecado Y el texto al que quiero hacer alusión es este Escrito está, les dijo el Señor Mi casa, casa de oración será llamada Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones Me quiero centrar en el término al que el Señor hace referencia Cueva de ladrones Bien aquí el Señor en este texto Está sacudiendo la conciencia del pueblo de Israel Señalando al templo como su propia casa, la casa de Jesús Y haciendo alusión a una verdad Que para el Señor era motivo de una queja Y de una exhortación terrible La queja era mi casa, casa de oración será llamada Mas vosotros la habéis hecho este término Cueva de ladrones Y mi pregunta es si el Señor se sigue quejando 21 siglos después Esa es la pregunta que quisiera enlazar a la historia de domingo pasado Historia que nos tiene en velo En vilo, perdón, en esta semana Que coincide con la limpieza que quiera hacer el Señor para arrepentimiento Para que todos nosotros podamos participar de la cena del Señor Y no lo había pensado Pero es lo que hay No es casualidad El Señor nos ministra de esta manera Porque es bueno Y para siempre es su misericordia La pregunta es Nuestro Señor ¿Se sigue quejando? ¿Sigue haciendo esta exclama? Mi casa tendría que ser casa de oración Pero la hemos convertido en En cueva de ladrones Recopilando una frase rotunda Del sermón de la semana pasada Que la evidencia de que Dios está en un campamento Es que el pecado es castigado Lo voy a repetir La evidencia, la prueba De que Dios está en un lugar En un campamento, en una iglesia En Israel Es que el pecado en ese lugar es castigado Si el pecado no es castigado Es que Dios está ausente en ese lugar Dios no está en un lugar Donde el pecado no es castigado Esta es la máxima que tenemos que tener en cuenta En estos días Pero a qué se refiere El Señor como Cueva de ladrones Es una expresión que hemos escuchado muchas veces ¿Verdad? Pero no hemos parado a pensar Qué significa Yo os lo cuento Los ladrones Hacían fechorías Hacían fechorías en la ciudad Robaban Asesinaban Y se iban a una cueva al monte A poder disfrutar del botín Porque en la ciudad Tenían compromiso de poder ser juzgados Pero en la cueva No tenían compromiso de poder ser encontrados Ya podríamos plegar El mensaje está dicho El Señor está diciendo Cuando salís de mi casa Pecáis Y venís aquí dentro Creyendo que aquí no hay policía Ni juez Habéis convertido mi casa En una cueva de ladrones Eso es A lo que el Señor Se está refiriendo El que la iglesia La casa de Dios Sea el lugar de reposo Del criminal Es decir El reposo posterior al robo El reposo posterior a la fornicación El reposo posterior A los ojos adúlteros El reposo posterior al crimen y al delito La iglesia no puede ser El Shabbat de los impíos El pecador no puede hallar reposo en la iglesia Tiene que ser consternado Empujado Agobiado A abandonar el pecado Y si eso no es este lugar Este lugar no es la iglesia del Señor Porque la evidencia De que Dios está en un campamento Como pasó con Josué Es que el pecado era castigado La evidencia No es la doctrina La evidencia No es la teología Señores teologuitos Duendes De De la reforma Lo siento Esa no es la evidencia La evidencia Es que el pecado Es castigado La iglesia no puede ser El lugar donde el ladrón Disfruta del botín La iglesia no puede ser El lugar donde Yo Los lunes Los miércoles Los viernes Y los sábados Visto de una manera Me comporto de una manera Escucho unas cosas Veo unas cosas Y los martes Los jueves Y los domingos Me pongo aquí en reposo Para disfrutar Sin temor a ser corregido Agobiado Ni juzgado Eso no es la iglesia De Cristo La iglesia De Cristo Agobia A quien ama Al mundo La iglesia De Cristo Agobia A quien está Practicando El pecado La iglesia De Cristo Es un lugar De restauración Pero ya sabéis Hermanos Que para Restaurar La Biblia Dice Con misericordia Y con verdad Se corrige el pecado La vara Y el callado Es lo que me infunden Aliento La evidencia De que Dios Está en el campamento Es que el pecado Es castigado Y lo que sucedía En la casa del Señor Era todo lo contrario La habían convertido En un lugar Donde la gente Era de una manera Afuera Y cuando entraban Allí Pensaban Que allí No había juez Habían pasado años Yo aquí En casa Soy de una manera Miro unas cosas Veo unas cosas Hablo unas cosas Me junto Con una gente Y luego Vengo a la iglesia Y no pasa nada Que te lo crees tú Que no pasa nada La cueva De ladrones O las iglesias Cueva de ladrones Proponen Hermanos míos Una seguridad Al pecador Y evidentemente Cuando hablo de pecador Hablo porque yo lo soy De pecador No arrepentido De aquel Quien oculta El pecado ¿Por qué? Porque creen Que en la iglesia No hay policía ¿Por qué? Si usted Vive en la ciudad No sale Sin mascarilla A la calle Porque hay policía Porque si usted Vive en el Pirineo En una montaña Sale a la calle Sin mascarilla ¿Por qué? Porque no hay policía Porque en función Del castigo Que reciba Tu acción Así tú Vas a actuar Y estamos sujetos A una ley divina ¿O no hermanos? Lo creemos Estamos sujetos A una ley divina Y la ley Lleva en sí Castigo Escrito está En la palabra Del Señor Proverbios 28 Dice Huye el impío Sin que nadie Lo persiga Eso es lo que Debería suceder Que el impío Huyerá de aquí Pero lo que Sucede Es que hoy El impío Huye De Dios Escuchen Y se refugia En la iglesia Creyendo Que en la iglesia No está Dios El impío Huye De la compañía De los santos No le interesan Sus conversaciones Ama La compañía De los tibios El impío Huye De conversaciones Comprometidas No me hables De esto No me hables De lo otro Háblame Del vestido Y del pantalón Se deleita En conversaciones Que corrompen Las buenas costumbres El impío Huye De la mirada Pastoral No le aguanta La mirada Al pastor Y se ajunta Con quien No lo descubre A no ser Por desgracia Que los santos Sean impíos Las conversaciones De los santos Sean conversaciones Perniciosas Y la mirada Pastoral Carezca De discernimiento Y si en eso Nos hemos convertido Esto No es Una iglesia El religioso Aquel que Que ama El refugio Como cueva De ladrones Considera La santidad Una persecución El que se le exija Ser santo Es considerado Un agobio La casa de Dios Muchas veces Se convirtió Como estoy diciendo En el refugio Del impío Capaz De promover Una vida Impía Con seguridad Religiosa Yo puedo Seguir siendo Como soy Pero mientras Acuda La iglesia Tengo la seguridad De la religión La seguridad Del cielo Porque la asistencia En la iglesia No revela Conversión Yo hubiera dicho Amén La asistencia A la iglesia No revela Conversión Aunque es cierto Que todos Los conversos Asisten Escrito está No dejéis De congregaros Como algunos Tienen por costumbre Es un mandamiento Divino Yo no puse Las reglas Pero todos Los que se Congregan Son conversos No hermanos La Asistencia No manifiesta No revela Conversión Porque la asistencia A la iglesia Puede esconder Pecado Acán era Israelita Si Pero no era Hebreo Entre comillas Por eso El Señor Propuso A Josué Que se Acercaran Las familias Aquí se Acercan Las familias Y se Acerca Su familia El Señor Desea Que todos Los que Estemos Aquí No seamos Las familias Seamos Su familia Porque el Pecado Hermanos Míos Goza De un Servicio El pecado Provoca Que goces De cierto Placer Es importante Explicar Esto Y es muy Importante El que Que Acán Entierra El lingote Entierra El manto Y entierra La plata ¿Por qué? Y esto es capital Es sumamente Importante Escuchen Por favor Necesito Que hagan Fuerza En esto Acán No podía O sea Acán Enterró El lingote Enterró El manto Babilónico ¿Por qué? Porque no podía Gastar Ese lingote Ni lucir Ese manto En Israel No, no, no Es brutal Hermanos Es alucinante Lo voy a repetir ¿Por qué lo entierra? Porque no puede Gastar Ese oro Y no puede Vestir Ese manto En Israel Porque lo tenía Pues Porque lo codició ¿Entendéis El tema Hermanos? Tenemos que Preparar La iglesia Para que no Se pueda Vestir El manto De Babilonia Aquí dentro Y que no Se pueda Gastar El lingote De oro Aquí dentro Entiérralo Si quieres Pero no aquí Aquí no se puede Vestir El manto Babilónico Pero si hay gente Que escoge No sé por qué Estoy con esto Hay gente Que escoge Unos vestidos Fuera de la iglesia Y unos vestidos Dentro de la iglesia Creyendo Que el Señor No lo ve fuera Creyendo Que no son Templo Del Espíritu Creyendo Que son Una cosa Cuando vienen Son otra Cuando salen Que tontería Es esa Hermanos Acán Acán No podía Gastar El lingote ¿Por qué? Porque ningún Israelita Se lo compra Y se tiene Que prohibir El comercio Babilónico Dentro de la iglesia Esas conversaciones De grupitos Que provocan Que uno Se descargue Con otro Porque otro Le compra Su oro De Babel Y se tiene Que prohibir Que se vea Aquí dentro Lo que se ve Ahí fuera Y que nadie Pueda vestir Con un manto Babilónico Pero por desgracia Y gracias al Señor Aquí aún no pasa Y si pasa hermanos Avisadme Hay comercio De lingotes Y de mantos Por todos los lugares Y todas las iglesias O sea Casi todas las iglesias Están bajo ese yugo Pero que pena Que aquí haya gente Que Que Descanse En la iglesia Después del robo Que descanse Después del delito Que haya Pecado Delante del Señor Y venga aquí Creyendo Que no va a ser juzgado No ocurre En el Israel De Josué ¿Por qué? En el Israel De Josué Hay que enterrarlo ¿Qué es enterrar hermanos? Enterrar es sencillo Es poner bajo tierra Colocar el cadáver De una persona O un animal En una sepultura Cavidad O construcción ¿Saben por qué? Esa es la definición De enterrar Porque solo se entierra Lo muerto Es por eso que Se oculta el pecado Y se entierra Porque es algo muerto Y se puede enterrar En la tierra Escuchen bien Es que es capital ¿Saben por qué? De eso viene la palabra Enterrar Entierrar Enterrar Solo se puede enterrar En la tierra Lo que hay gente Tan ilusa Que pretende Enterrar En el cielo Y tenemos que convertir Este lugar En el cielo Para que aquí No haya tierra Para enterrar Pecados Y que la iglesia Sea limpia De pecados Ocultos En el nombre Del Señor Si la iglesia Es el cielo Aquí no se podrá Enterrar nada Aquellos rencores Entre familias Aquellas cosas Antiguas Aquellos Enterrado 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 Y pasan años Y sigue enquistado Y esa gente No prospera Y el otro aquí Y no se sientan juntos Enterrado 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 Pero gloria a Dios Por los esfuerzos Que hacen los justos Que se juntan Con aquellos Que han sido heridos Para que nada Quede enterrado Si no todo Este a la luz De aquel Que todo lo ve A él sea la gloria La honra Y la alabanza Porque si entierras Aquello que tiene semilla Va a crecer Y si entierras El pecado El pecado Tiene semilla Y aún peor hermano Escúchame O amigo No sé cómo Decir esto Porque os hablo A vosotros Y a los que están allí Escúchame Si entierras Lo que contiene semilla Saldrá de la tierra Aparecerá Y dará fruto Pero es más fuerte aún ¿Por qué? Porque lo entierras Y luego vienes aquí Y lo riegas Porque ocultar pecado Y venir a la iglesia Es regar ese pecado No me estoy explicando ¿Sí? Es echar la palabra El agua Sobre el pecado Y escúchenme El pecado Cuando se le echa La palabra El pecado No arrepentido Cuando se le echa La palabra Porque para el pecado Arrepentido El agua de la palabra Es veneno Lo voy a repetir Para el pecado El agua de la palabra Es veneno Pero cuando uno Oculta un pecado Y viene aquí Está regando Para que crezca Y produce el sentido contrario En vez De ahogarlo Se multiplica Y es por eso Que no puedes ser libre Porque vienes a la iglesia Ocultando pecado Pero si hay pecado Y se trata con arrepentimiento Y confesión La ruina se convertirá en gloria Porque la palabra Lo ahogará Escrito está Y vamos a Recordar este texto Por lo cual Hay muchos enfermos Y debilitados Entre vosotros Y muchos duermen ¿Por qué? Porque riegas el pecado Con la palabra El pecado que ocultamos Lo regamos ¿Te crees que aquí no hay juez? Que aquí no hay policía Que no van a ser castigados Los pecados Por lo cual Hay muchos enfermos Y debilitados Y muchos duermen Porque pecan y comen Pecan y comen Pecan y comen De la palabra Crece su entendimiento Pero siguen Practicando el pecado ¿Por qué no prospera? Es que peca y comen Pero si es que estaba muy bien Es que sentía Estaba impresionante ¿Por qué? Y los pastores Repito Nos arañamos la piel Diciendo Estoy haciendo algo mal Con esta alma Es que peca Y riega Es que peca y come Acán enterró el pecado Como que fuera algo muy bueno Y trató de esconderlo De Dios Que error garrafal Quien trate de esconderse De Dios Está el Señor aquí Que todo lo ve Job 34-22 No hay tinieblas Ni densa oscuridad Donde puedan esconderse Los que hacen iniquidad Jeremías 16-17 Porque mis ojos Están puestos Sobre todos sus caminos Que no se me ocultan Ni su iniquidad Está encubierta De mis ojos Amos 9-3 Aunque se escondan En la cumbre del Carmelo Allí les buscaré Y los tomaré Aunque se oculten De mis ojos En el fondo del mar Allí ordenaré A la serpiente Que los muerda Hermanos míos El castigo Es inevitable Y gloria a Dios Que así sea Hay quien abraza Sus hijos Orando por ellos Que no les suceda nada Pero oculta pecado El castigo Es inevitable Es una contradicción El orar por un niño Señor Haciendo esa oración De brujería pura Señor Que no le pase nada Que es como ir descalzo De aquí a la catedral Pero luego Ocultar pecado Es una contradicción La maldición Está en tu casa La Biblia dice Recuerda ahora este texto Que quien no pone oído A la ley del Señor Su oración Es abominable Ese texto me encanta Lo voy a repetir Aunque se escondan En la cumbre del Carmelo ¿Por qué el Carmelo? En el Carmelo fue cuando Cuando allí mueren Verdad Los profetas de Baal Donde Lías La Lía es un monstruo Baja el fuego Impresionante El Carmelo Hermanos El lugar santo Aunque se escondan En la santidad Allí los encontraré Pero aunque se escondan En lo profundo del mar Allí enviaré A la serpiente Que muerde hermanos La serpiente No va a la profundidad Del mar Pero Dios Es capaz de hacerlo ¿Lo entendéis Lo que estoy hablando? ¿Qué hay en lo profundo del mar? Ahora lo acabo de recibir ¿Qué hay? Siempre nos regocijábamos De ese texto ¿Verdad? De aquella idea de Dios A los que el Señor Perdona Él echa los pecados ¿Dónde? En lo profundo del mar Sí, allí están Los pecados perdonados Pero si alguien No se arrepiente Y baja a la altura De los pecados perdonados ¿Qué os pensáis? Allí se olvida Dios De los pecados perdonados Pero no del impío Que quiera esconderse en ellos No hay nadie Que se pueda esconder de Dios Pero tengo una buena noticia Amigos, hermanos Hay poder en la cruz Que pocos Hubiera Tendría que haber Habido un estruendo Hay poder En la cruz del Calvario Si el Hijo del Hombre Os libertare Seréis verdaderamente libres ¡Oh, amén, hermanos! Si el Hijo del Hombre Os libertare Seréis verdaderamente libres Si es verdad Que los hombres Enterraron a Cristo Como algo muy malo El anatema de Acán Fue desenterrado Pero mi Cristo Fue resucitado El anatema Aunque enterrado Sigue muerto Pero Cristo Aunque lo enterraron Él vive para siempre Aquellos como oraba Samuel Están escondidos con Cristo En Dios Como dice Colosenses Habiendo sido sepultados Con Él Miren Quien confiesa pecados Dios lo entierra En su corazón Oh, estáis aquí Quien confiesa el pecado Dios lo sepulta con Él En su corazón Dicen Colosenses Escondidos con Cristo en Dios ¿Para qué? ¿De qué te esconde Cristo? Es fácil De la ira de su Padre ¿O a quién crees que persigue? Cuando digo que el pecado Tiene que ser castigado Esto es otro tema Que tocaré doctrinalmente Algún día El pecado es algo inmaterial Necesita de materia Para ser Así que el juicio No irá contra algo inmaterial El juicio irá Contra la materia Que es Y aunque usted quiera Que el juicio Vaya el pecado Y no vaya usted Lo siento Cuando digo que el pecado Va a ser castigado Es que usted y yo Seremos castigados Pecados ocultos Hemos estado hablando estos días De inmoralidad sexual Así lo ponía el Señor Me hacía bien un texto Que no tiene nada que ver Aparentemente Pero creo que es idóneo El Señor le dice A Timoteo En una ocasión Le dice Huid de las pasiones juveniles Si Si Huid de las pasiones juveniles Voy a hacer de aquí Dos semanas O si 47 años Pero a un batallo Con pasiones juveniles Gracias al poder de Dios Que no caemos en ellas Pero es por él Pero es por él No por nosotros Pero las pasiones juveniles No solo son Porque hay gente Que se Jacta De no ser De no tener esa suciedad De la que hablamos Pasiones juveniles Puede ser la moda Las redes sociales Y lo voy a repetir Las redes sociales Se llevarán más gente Al infierno Que la droga Nuestras niñas Con los móviles Nuestros hijos Con las cosas Instagram TikTok Se llama TikTok Todas estas historias Hermanos Todo esto es Totalmente Del diablo Si uno no lo sabe Concentrar En las cosas Del Señor Arráncate el ojo No tengas Instagram No tengas TikTok O como se llame No tengas Facebook No lo hagas No lo tengas Pasiones juveniles Alguien que tiene que Que estar acorde Con la moda En lo físico Huye de las pasiones juveniles Timoteo Cuando el deporte Es un ansia Para mejorar No el corazón Sino el cuerpo De una manera Para que los demás vean Eso no viene del Señor Uno tiene que estar sano Y escuchenme Un consejo Hagan deporte Quien tenga depresión Ore y haga deporte Funciona Sé de lo que os hablo Pero no puede ser Ese alimento Al ego Tiene que ser Un alimento Al espíritu Uno haciendo deporte Se tiene que quebrantar Yo he llorado muchas veces Y digo Gracias Señor Porque puedo correr Y estando corriendo Llorando Es que puedo correr Me dejas que corra Señor Gloria a tu nombre Yo sé que igual estoy loco Pero me pasa Pero yo no Yo no Quien sea Otro No me pongo hoy de ejemplo Pinchazos Proteínas Venga Voy a ponerme fuerte Porque viene el verano Voy a adelgazar Porque quiero que me vean Pasiones juveniles Pasiones juveniles Hay quien no se contenta Con lo que tiene en casa Escúchame hermano y hermana Tienes más de lo que mereces No merecías esto Por favor No menosprecies eso Hay gente que han viudado Y se arrepiente Tantas veces De no haber disfrutado Más de aquello Que Dios le dio Y nosotros Menospreciamos Lo que tenemos al lado Y este es el texto Que voy a aplicar A este tema Dice Primera Timoteo 6 8 9 Así que teniendo sustento Y con que cubrirnos Estemos contentos Con eso Te sustenta tu esposa Te cubre tu esposa Estate contento Con eso Ahora lloraría hermanos Me dan ganas de llorar Porque solo lo aplicamos Al dinero No hermanos No Se hace aplicar a todo Estás cubierta Con tu esposo Estás abrigada Con tu esposo Estate contenta Con eso Porque los que Quieren enriquecerse Dice Pablo a Timoteo Caen en tentación Y lazo Es el mismo espíritu Es el mismo espíritu Querer dinero Que querer otra mujer Es lo mismo Pero estemos contentos Con lo que Dios Nos ha dado Y Luso Tienes más De lo que mereces Es que me gustaría Que fuera así Esto Esto viene Con el tiempo Esto viene Con Con la Misteriosa Tratabilidad De Dios Con nosotros Por medio De la cruz Escúchame No sé por qué Digo esto Tiene que ser así Tiene que ser así Tiene que ser así Señor está aquí De una manera hermanos Tiene que ser así Así como Cristo Mala iglesia ¿Cómo puedes amar A tu esposa Si cubriera Todas tus necesidades? ¿Acaso nosotros Cubrimos las necesidades De Cristo? ¿Acaso nos podemos Igualar con Él? Pues si Él Nos tiene a nosotros Y nos aguanta Conténtate Con lo que tienes Tienes más De lo que mereces A los solteros No tenéis excusa Tenéis a Cristo No hay excusa A las solteras Tenéis a Cristo No hay excusa Que esa cueva Entiende Esa cueva De ladrones Se convierte En tumba Y cuando Normalizamos Un pecado Se hace invencible Cuando uno Lo normaliza Bueno lo hago De tanto en cuanto ¿Cuántos argumentos Te da el diablo Para eso? Bueno ahora Caigo menos ¿Cuántos argumentos Te da para eso? Cuando se normaliza Se hace invencible Es por eso Que Jesús Mi Señor Hizo énfasis En la codicia En los pecados Normalizados Adentro del corazón Del Sanedrín Vino a la tierra Y dice Habéis normalizado El pecado Porque es verdad Que no os acostáis Con una mujer Pero la codiciáis En el corazón Tal cosa Es adulterio Está diciendo Yo no lo normalizo Para mí eso es pecado Y termino ¿Os acordáis De aquel hombre José? El hijo de Jacob En la obediencia De las cárceles De Dios El diablo Le presentó Una cárcel De placer Estando En casa De la mujer En casa De Potifar La mujer De Potifar Se le presenta Seduciéndole Ya Escucha Para los entendidos Aún no estaba Escrito El no adulterarás ¿Estáis aquí? Aún no estaba Escrito Pero si estaba En el corazón De José Aleluya Y se le presenta La egipcia La mujer De Potifar Que seguro No era fea Porque Todos los grandes Mandatarios Tenían las mejores Mujeres de todas Las más bellas Del reino Y se le presenta La mujer De Potifar Y lo quiere Para ella Pero en la obediencia De Dios El diablo Presentó Su cárcel De placer Saben que es Esto hermanos míos Es un cambio De cadenas Es como si Josué Estuviera En las cadenas De Cristo Y la mujer Le ofrece Quítatelas De ahí Y ponlas En mis manos Porque hay Dos clases De personas En la tierra Los esclavos Del pecado Y los esclavos De Cristo Es un cambio De cadenas Pero son Cadenas igual ¿Qué estás diciendo? Sí, sí El hijo Te liberta Para esclavizarte A él No, no, no Lo voy a repetir El hijo Te liberta De la mujer De Potifar Para esclavizarte A él mismo El hijo Te liberta Del mundo Para que seas Esclavo De la santidad El hijo Te liberta De la carne Para que seas Esclavo Del espíritu El hijo Te liberta Del pecado Para que seas Esclavo De la justicia Esta es la doctrina Del evangelio Si el hijo Es libertare Hay poder En la cruz Hermanos Escúchenme No hay pecado Tan negro Que mi Cristo No pueda limpiar Y esa mujer De Potifar Me encanta Porque es la mujer Sin nombre Y es imposible Que no tuviera nombre Siendo dignataria Hermanos Hasta Jezabel Tiene nombre Muchas mujeres Tienen nombre Pero Este espíritu No tiene nombre Porque tiene Multitud de nombres Su nombre Es el de su marido El diablo Se conoce Nombre Hasta de los Mendigos de Dios Por eso Dios Pone nombre A Lázaro Pero no pone Nombre A esa mujer La mujer De Potifar Los mendigos De Dios Son exaltados Las prostitutas Del infierno Son olvidadas Para siempre Encadenado A quien quieres estar Confiesa Arrepiéntete Aleluya Aleluya Y escúchenme Esta mujer Sin darle Nada A José Es decir José No le dio Un centímetro Saben que dice Que esa mujer Se acerca A José Y le arranca Las ropas Y es con el testigo De las ropas Que se inventa Porque hay muchas Invenciones Que se inventa La trama Y cuando viene Su marido Mira Ha querido Abusar de mi Por eso Aquí tengo la prueba Las ropas en mis manos José No le dio Ni un centímetro Y se quedó Con las ropas En las manos Imagínate Quien le da Un centímetro A la fornicación Porque Te toma De las ropas Pero va Por el alma Escúchame Te toma De las ropas Pero va A por el alma Esa mujer Agarró Las ropas De José Y se las quedó Si te está Cogiendo Las ropas Sepas Que va Por el alma ¿Saben cuál era La estrategia La estrategia De este espíritu? Lo voy a desenmascarar Porque el Señor Vino a esto Sí Cristo Jesús Vino a esto A deshacer Las obras Del diablo Hubiera dicho Amén hermanos A esto vino Cristo Jesús A deshacer Las obras Del diablo ¿Saben cómo actúa Este espíritu De la mujer De Potifar? Este espíritu Que hace que ocultemos Pecado Este espíritu Actúa así La mujer Quiso culparle Cuando fue inocente Es decir Este espíritu Culpa A los que no caen En sus redes Y quiso Hacerle inocente Si hubiera sido Culpable Brutal Lo que te estoy hablando Este es el discernimiento De este espíritu Es decir Si hubiera caído La mujer hubiera hecho Inocente A José Es por esto Que este demonio Hace inocente Quiere hacer inocente A quienes lo practican No pasa nada Tienes excusas Tu mujer no cumple Tu mujer no hace Amén Y quiere hacer inocente Y quiere hacer inocente A quien lo practica Y quiere culpar Y atosigar Aquellos que no caen En sus redes Sean descubiertas Las obras Del maligno Exaltado El cordero De Dios Terminando os diré Hermanos míos Huid De la tentación No le deis Ni un centímetro A veces Es verdad Que se quedará Con las ropas Pero gloria a Dios Por sus cárceles Son cárceles De obediencia Y no de placer Porque en las cuevas De ladrones Se experimentan Pecados Placenteros Pero mortales Porque el pecado Tiene un placer En sí mismo Mirar aquello Que no se puede Cantar aquello Que no se puede Se disfruta Por Dios Pasa algo Vestir como no se puede Hacer lo que no se puede Hablar lo que no se puede Tiene un placer Pero Dios guarda Los suyos En las cuevas De la obediencia A su palabra Primera de Corintios 6.18 Oíd de la fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre hiciere Es muy grande Lo que dice Pablo Cualquier otro pecado Que un hombre hiciere Fuera del cuerpo es Mas el que fornica Contra su propio cuerpo peca O ignoráis que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros De alguna manera Cuando se comete ese pecado Es un atentado directo Contra el templo de Dios Es ensuciar algo Que ya no es tuyo Es un intento de echar a Dios Es un intento de echar a Dios De su casa ¿Qué preferimos? La compañía del placer momentáneo La compañía del Dios eterno El placer propone salvar del dolor De la ansiedad De la incomprensión Porque hay quien se refugia en eso Estoy sola Pues No me comprenden Pues Estoy harto Pues Estoy aguantando mucho Pues Escusas Escusas Salvar del dolor De la ansiedad De la incomprensión Del estrés Del cansancio Pero lamentablemente Y no me digas que no Después de su dosis Se acrecentan Todas las enfermedades Eso es lo que propone el diablo Lo que propone Cristo es Estar roto junto a él Y tengo una buena noticia Gloriosamente funciona Escuchábamos una canción De Tales Roberto Que dice que Yo escojo a Dios Me canta Señor Yo nací para llamarte padre Yo nací para llamarte Dios Y cada día la tentación viene Cada día La sugerencia viene Pero yo escojo a Dios Si Está medio bien ¿Por qué? Porque es la gracia Que nos empodera Para poder escoger a Dios Lo diré de otra manera Cada vez que usted Ha escogido El mal Y la maldad Fue usted Quien escogió Cada vez que usted Escogió el bien Fue Dios Quien le empoderó Para hacerlo ¿Por qué? Para que usted No se jacte Y para que la gloria No la tenga La eficiencia De los hombres Sino la gracia Que sale del trono Del crucificado A él sea Toda la gloria Toda la honra Y toda la alabanza Todos los días Todas las horas Vendrá la tentación Pero grita Yo escojo a Dios Cuantos escogen a Dios Que oren conmigo ahora Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video